Yo soy un poeta fino, que quita sin desespero, y antes ese compañero, o lo dejo en el camino. Y antes ese compañero, o lo dejo en el camino. No era lo que yo quería, pero la duerma no damos, porque me tocó el paisano, y hoy sufren las manos mías, porque me tocó el paisano, y hoy sufren las manos mías. Oiga lo que estás diciendo, pero no tienes virtud, hay aquel que está sufriendo, compañero, ahora eres tú. Hay aquel que está sufriendo, compañero, ahora eres tú. Se lo juro improvisando, a tu compañero de acción, sufro porque voy ganando, y me mata la emoción. Sobre porque voy ganando, y me mata la emoción. Ay, yo te estoy observando, y mi mente no se agota, y mi mente no se agota. Y yo te estoy observando, yo sé que tú vas ganando, compañero, tú derrotas. Y yo sé que tú vas ganando.